Mucho micrón, no, hasta más Seguimos acá, vamos a hacer espacios de caer normales Bien, por acá no puedo, ay no Bien, hay que subir, porque de otra forma no hay Vamos a matarlo, 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 matarlo Mucho micrón, mucho micrón, mucho micrón Buenita, venita por mi papá Nos tenemos que ir ahí, sí Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí que, no, es que soy muy bueno Es que soy muy bueno para el contra Pero que mierda Bien, eso quería Ay, tío Tío, chaval Se ve como acá un online de contra, pero los arruino Los arruino Los arruino, tíos Los arruino Tío, chavales Mucho micrón Ay, alto 14 Nooo, yo voy a quedar Casi me ha dado mierda Bien, me hicieron mierda ya Nooo, mira me ha tirado al piso solo Uso micrón Oso micrón Oso micrón Oso Oso No, yo chyba mi puta nada ay wooo coño coño ay voy tío ya voy que se ha lo ganado se ha lo ganado se ha lo ganado chaval ay voy ay voy jorre mogoli con chaval ay dole dole nooo nooo estamos en la ve- a no se ve par de ok espero que les guste ¿se les gustó? denle un like y like por mas contra y por mas micro